Por eso ella nos dijo, me dijo, bueno dijo eso, que no se podían expresar, esto era todo, si compa, los animales creo que si, pues si, pero esto era todo, oh si, ahorita que lleguemos allá, vamos a ir a caminar, allá está, mira, allá está, mira, allá está, oh, pinche tigrillo, de los que, ahí está otro, ve compa, de los que corren duro, cabones va, se cae ahí uno compa, se lo come, es animal ahí, se brinca de esa barda, tomar agua va, pobrecito va compa, así fue, por la cosa, no pueden cortar más porque, no, no puedo creer, mira, aquí hay otro, yo creo que entonces los metan a ella, ¿serio? oye como suena, caras, allá van de una, aquí abajo, mira, ah cabrón, ahí va, de veras, villanos, donde están los leones, se ponen chivas ya los tienen bien acercados, los tienen corrientes miren el otro animal el negro que esta por la oh los que estan alla vamos a ver, estan las jirafas y solo hay una y el popota como que se haría ahi esta el elefante ahi esta el elefante el elefante la cebra y el hipopotamo ahi esta el hipopotamo aqui cerquita vamos a tomar la cebra esta el hipopotamo que pegue trompa se cargan animal ah esta el hipopotamo de pablo escobar que feo animal mire compa puro cute se mira pero tiene semejante trompa alla para afuera el hipopotamo puro coche se mira va compa que y hasta alla no habiamos ido no ellos mas para alla no alla vamos a ir alla donde los van a bajar ahorita alla alla que pejos de animales tienen ahi a ver que tipo de animal son las tierras las tierras las tierras las tierras las tierras cortandoles estan la comidita y aqui que es? ahi solo estan los venados ya los pasamos pa si ahi ahi en atlanta hay unos museos bien tuani si? hay museo de la coccola que espejas de antigüedades andi ahora ahi por el venado por el venado ahi estan echado lo bueno que nos han pleitio sus compañeros ya hubieran matado de un monton de patos gansos no mano no